Supuestamente en Tepoztlán pasa algo inexplicable, haciendo que ocurran avistamientos ovnis y encuentros extraterrestres. Bienvenidos a Mister Inc, hoy te cuento esta historia. En Tepoztlán se ha hablado de luces en el cielo que se mueven de manera no convencional, cambios de color y formas que desafían las explicaciones naturales. Algunos testigos afirman haber visto objetos brillantes que se desplazan a alta velocidad y que realizan maniobras impensables para aeronaves humanas convencionales. La combinación de la belleza del entorno natural de Tepoztlán con sus supuestos avistamientos de ovnis ha hecho que este lugar sea considerado como un punto caliente para la actividad ovni en México. Esto ha llevado a que investigadores y entusiastas de los ovnis visiten la zona en búsqueda de evidencia y experiencias relacionadas con lo desconocido. Las historias de los ovnis en Tepoztlán han contribuido a mantener vivo el misterio y la intriga en torno a este fenómeno. ¿Ya han convertido a este pueblo en un destino de interés por aquellos que buscan entender y explorar los enigmas del cielo? ¿Te animarías a visitar este lugar en busca de supuestos extraterrestres? Te leemos.